hola amigos qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 y nada pues nada ya sabéis amigos tenemos el 9 el nuevo dlc del gta online de contratos y bueno hoy estamos en la agencia y vamos a continuar con estas nuevas misiones que encontramos hoy ya sabéis amigos si te gusta este vídeo dejar tu like tu comentario suscríbete al canal que es gratis pues saludos a todos mis suscriptores un saludo un abrazo bueno vamos a continuar con este modo del nuevo dlc del gta online y vamos a ver si es a ver cuánto será el tope protección de datos recuperación de vehículos y vamos a hacer protección de aviones vamos en el helicóptero vamos en el helicóptero es un helicóptero más rápido no es donde queda tampoco anything i can do for you boss y 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 Gracias. ¿En la ranca? No creo que llegue. No creo que llegue. Lo intentamos. No creo que llegue. 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 No, no creo que llegue. No creo que llegue. No creo que llegue. Gracias.